¿Son amigos? Sí, son bebés. Oh oh, ven y ven y ven y ven. Ya ven. ¿El otro también es bebé o no? No, el otro vendrá así de vuestro maestro. ¡Coco! ¡Hola, Rafa! ¡Cofi! 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 ¡Aro! ¡Aquí me llaman el segundo, ¿por dónde estabas? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Mira los abuelos, si no los años. ¿De acuerdo? ¿Quién me estaba? ¿Es? ¿Ayer? Es... Esfugí tu montaña Callaro. ¿Sabes? 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 ¿Y a tuve la noche? ¡Que bueno soy! ¡Que bueno soy! ¡Que bueno soy! ¡Cofi!